¿Por qué el Congreso de Quintana Roo se reunió con tanta urgencia el día de ayer, domingo 11 de julio, en una sesión que duró casi 15 horas? Esto se debió a que era el último día para realizar la reforma de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para las próximas elecciones de 2022. Debido a la pronunciada baja de la economía y la caída de los ingresos en Quintana Roo por la pandemia del COVID-19, la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, en sesión del cuarto periodo extraordinario de sesiones, se aprobó la iniciativa del diputado Carlos Hernández Blanco, que consiste en que el proceso electoral 2021-2022 inicie en el mes de enero del próximo año y no este octubre como estaba estipulado en la ley, con el fin de generar un significativo ahorro en los gastos destinados a las campañas, por concepto de renta de inmuebles, contratación de personal, pago de servicios y otros gastos que esto conlleva. Cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que se modifica el inicio del proceso electoral, pues el actual, donde se renovaron los miembros del Ayuntamiento, inició la primera semana del mes de enero 2021, luego de aprobarse la propuesta del Grupo Legislativo el 13 de diciembre de 2019. Como ven, las piezas del ajedrez se mueven según para apoyar y pensando en la economía del pueblo. ¿Usted cree esto? ¿Cuál será realmente el trasfondo de esto? Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.